Sí, la verdad que tenemos una inmensa alegría de volver a que nuestra salita, digo, somos dueños de la sala, vuelva a su lugar de origen. La verdad que esta fue una lucha de vecinas, de la ayuda de algunos concejales que nos dieron una mano, porque se hablaba de un cierre. Pero bueno, tratamos de reflotar y ya estamos a la espera de la mudanza, digamos, y reabrir nuevamente las puertas para el barrio. Ya te digo, era una ilusión volver a tenerla, porque nació acá con nosotros, fue bajo nuestra gestión. Así que desde ya agradecido a todos. Bueno, ¿esto entonces va a estar empezando a funcionar a partir de estos días? Yo calculo que en esta semana, o la semana entrante, se irá a hacer la mudanza, van a tener que diagramar, hacer un cronograma de trabajo, vamos a ver qué horario de atención al público se le va a dar, porque se estaba atendiendo en horas de la tarde solamente, pero nosotros queremos que las puertas estén abiertas durante el día. Hay demanda. Lo que tengo entendido es que en el municipio faltaban médicos. Así que vamos a ver cómo arrancamos, pero con toda la buena onda. En el predio donde se decía que se iba a poner, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Usted tiene idea de eso? Hay un cartel colocado en unas cuadras acá, es una esquina. ¿Qué es lo que sucedió con ese lugar? Bueno, yo tengo entendido que ese trabajo lo iba a hacer la provincia, pero se cayó la licitación con todo este movimiento que hubo de divisas, no se pudo mantener, así que se irá a hacer una nueva licitación y hasta que esté esa licitación y hasta que no se ponga a edificar, va a estar la salita acá, o sea que provisoriamente la vamos a tener acá. Yo quiero agradecer a ser público, gente de la oposición, gente oficialista, más el intendente, hicieron todo lo posible para que esto, para darle una respuesta al barrio, digamos en sí. Bien, para ir cerrando, Juan Carlos, le consulto, ¿cuáles son los servicios que por lo menos hasta el momento van a tener desde la salita? Bueno, había un médico clínico o médico generalista, no recuerdo, pero venían muy pocos días, vamos a ver si logramos de que el médico esté de luna a viernes. Igual que enfermería, se trabajaba de tarde, quisiéramos que mañana y tarde haya una enfermera, porque hay demanda, la gente concurría mucho. Y bueno, estas cosas que pasan de que fue a parar a un lugar donde verdaderamente no pudo nunca ampliarse porque no era su terreno, es el terreno de Leunova. Fue un lugar prestado, pero por poquito tiempo. Es muy lamentable.